Priamo Reyes Pisonó, Priamo Ernesto, José Alejandro Reyes, Daniel Antonio, Ramón Ricardo Pérez, Antonio, Carmen Rosa, Carlista González, Alfonso, Francisco Plasencia, Merenciana Collado, Gladys Rafael Acuesta de Alfau, Sonia Torres, Brunildo Antonio Núñez, Jorge Apolinar Batista, Armando Vargas, José Salomón Espinal, Teótimo Núñez Rodríguez, Bernardo Núñez, José Antonio, Rosa, Emelania Espinal, José Arias, César Grullón, María Rosalina Sánchez de Reyes Maína, Juan Antonio, Rogelio Antonio, Antonia Elena, Ricardo, Rafael Octavio Tavares, Américo Rafael, Rafael Salvador Alonso, Clara Luz Mercedes, José del Carmen, Juan Bautista Fermín, Antonio, María Agustina Mami, Fabio Antonio Reyes Sánchez, Rafaela Fernández, Freddy Gómez, Alsacia Mercedes Tavares, María Eugenia Almonte Ginga, Héctor Simeón García Chino, Sarayen Morales, Ana Antonia Marizán, Rafael Octavio Tavares, Difuntos Familias Bueno López, Bueno Ureña, Abreu Santelices, Juan Hinoa, Manuel Antonio Ureña Hernández, Enrique García, Ana Rita Vázquez, Francisco Antonio Arias, Cirila La Antigua Cruz, José Altagracia, José Ignacio, Santos Rufino, Carmen Suárez, Inocencia, Wilmina, Selena, Jean Marie, Victoria Rock y por todas las benditas almas del purgatorio. En acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús y Virgen de la Alta Gracia, al Espíritu Santo, a Jesús de la Misericordia, a la Santísima Trinidad, al Arcángel Miguel, a Nuestra Señora del Carmen, a San José, Santa Faustina, Santa Elena, San Antonio y a San Judas Tadeo, por favores recibidos. A Jesús de la Misericordia, a la Virgen María por liberación, protección, sanación, conversión, de Yenny Marmolejos, Yastri de los Santos, Inés Iluminada Fernández, Lino, Madeline Rodríguez, María, Tonito y Familia, Carmen Cabrera, María Isabel, Rosagna Eoris, Elizabeth, Maritza Almonte, Alexandra Ureña, Giannalisa Bonifacio, Jacobo Trujillo, Johnny, Marisela, Damián Vázquez, por la unidad y reconciliación de la familia Benítez Liberato, a la Sagrada Familia por la bendición del matrimonio de Ángel Núñez y Damaris Cruz, al Divino Niño Jesús y al Gran Poder de Dios, por la sanación, liberación de Joan Patricio Peña Domínguez, a la Virgen de la Alta Gracia por la salud de José Grullón, Ana María Demetria Rodríguez, por el éxito de un proyecto de la familia Peralta, por la liberación de la familia Pérez Morales, a la Santísima Trinidad por la liberación espiritual, salud de Asunción Mercedes Lantigua y toda su familia, Nayoni Pichardo, Sarai Rodríguez, Yumilka Triunfel, Octavio Taveras, Tiffany y Joshua Diloné y Aida Tejada, a Jesús sacramentado por la protección, liberación, sabiduría, salud, fortaleza de Altagracia Sánchez, Leonela, Luis, María Rodríguez, Yairis Abraham, Gladys, Dominga, Jesús Rojas, Edelier, David, Canal Gutiérrez, por el matrimonio de Fiordaliza Cruz, Alexander Fabián, la familia de Cruz Delsis, proyecto de Ana Marante, liberación de un terreno, familia Liberato Flores, Caridad la Antigua, y al Divino Niño por liberación, protección, sanación de Nayoni Pichardo y Sarai Rodríguez, al Padre Pío por liberación, conversión de Javi Núñez, a la Virgen de la Altagracia, a Jesús sacramentado por liberación mental y emocional de Aneu Diarias, prosperidad, salud de Celeste Anicelis, la conversión de los participantes del cursillo de Cristian Daz 721, a la Virgen de las Mercedes por liberación, sanación de Levy Castillo, a Jesús sacramentado, a la Virgen de la Altagracia, por la prosperidad, bienestar, protección de una pareja, el éxito de varios negocios, sanación, liberación del árbol genealógico de las familias, Bueno López, Bueno Ureña, Abreu Bueno, Torres Bueno, Arias Bueno, Bueno Abreu, Abreu Esteves, Abreu Santelices, Almonte Bueno, Por el descanso de Félix Antonio Marte, Crisolia Guzmán, Manuel María Rivas, Familia Tavares Polanco, Batista Santos Sosa, Curiel Jiménez, Milanes Albrinco, Arlín Antonio Carreras, Merán, Herminia Agustina Batista Núñez, José Roque, Luisa Pascual Alajara, Marínez, María Elima Alajara, y por todas las benditas almas del purgatorio. Por Wendenson García y Camil Marí García. No sé si es vivo o muerto. Por el descanso de Isla Gladys y Mireya, Olga Minier, Leo Vigilda Alba, Dolores Aniana Solano, Norma Enrique y Olga Martínez. Por la Sagrada Familia, por la paz, unidad, conversión de todas las familias. Por la sanación interior y protección, conversión de la familia Rodríguez Hilario Rodríguez, Rodríguez Castellano y sus proyectos. A la familia Rodríguez, a la Virgen de la Alta Gracia, por el éxito y protección del embarazo de Valentina y Eliana. Sanación, liberación, protección de las familias Jawa Bencosme, Gómez Jawa, Tavares Jawa, Tavares Veras, Tavares García. Por la liberación, conversión de Manuel Cruz Durán, la restauración de su hogar, pidiendo la gracia de un bebé para Cristina Gutiérrez. Liberación de la familia Santiago Bonilla, conversión de Arquímedes Antonio Brito Pérez. Por liberación, paz de Mireli Guzmán, la salud de Bernardino Benoit y Gigi. La liberación de unas deudas, la unión de un matrimonio. Liberación, sanación interior de Luis Tolentino. La sanación espiritual de Edi y Faustino García Cruz. A Jesús sacramentado por la liberación de Miguel Ángel de León y una persona, Doris del Carmen Martínez. A Jesús y a María por la salud, protección, prosperidad de Jerusalén Margarita Curiel Jiménez. Darlin Margarita de Cire de Llanar, a Davos Peña Curiel y familia. Al gran poder de Dios y a la Virgen de la Alta Gracia por la protección, liberación del grupo SWAT. Bendición, liberación de José Roniel Valentín. A Jesús sacramentado y la Virgen de la Alta Gracia por la conversión, paz, protección de Santa Camila y Astacio. Y la familia Cruz Polanco. A San José y la Virgen de la Alta Gracia por la liberación de Jacqueline Agramonte. A la Virgen de la Alta Gracia y los tres arcángeles por liberación de la familia Rodríguez Ascona. A Jesús sacramentado y el alcángel Miguel por la protección, liberación de Ana Marante, Rafaelina Hernández, Alexander y Rachel Hernández, Santa, Ambioris, Luis Miguel, Emelinda, Andy, Ramón, José Rafael, Jonathan, José y Paola Altagracia y Dariana Reyes. A la Virgen de la Alta Gracia, al Espíritu Santo por la protección, liberación de la familia Santos Vargas, Nathalie Betances, la Antigua, D'Angelo y Dauris Ramos, Eulalia, la Antigua. Al Espíritu Santo, la Divina Misericordia y la Virgen de la Alta Gracia por la salud y el restablecimiento de María y Daxi. Novenario, cuarto día, Héctor Pérez. Quinto día, doctor Víctor Silva García y Héctor Pérez. Tercer mes, Jesús Pérez. Primer aniversario, Juan Antonio Collado, Félix Santiago, Gregoria Martínez, Víctor Rafael Batista y en acción de gracias por los 15 años de la jovencita Tiffany Romero. Y por todas las intenciones de cada uno de nosotros aquí reunidos. Muy buenos días, nos dé el Señor. Le damos gracia por reunirnos en tu santo templo para celebrar la santa Eucaristía desde este santuario, parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia. En la reflexión de la palabra de Dios vamos a ver hoy que Jesús con el poder divino purifica el templo, la casa de Dios, donde interiorizamos su palabra. De pie, por favor, recibimos al reverendo padre Cristian Guzmán y a sus acompañantes. Juntos como hermanos, miembro de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y al prójimo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Aclavemos la misericordia y el perdón del Señor, el que es el vencedor del pecado y de la muerte. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que relueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios que es siempre bueno y rico en misericordia, Él perdone todos nuestros pecados y nos guarda en vida eterna. Amén. Hoy la iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Glorificamos al Señor. Glorificamos al Señor. Todo te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. En la tierra pásalo por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. En la tierra pásalo por el amado. Tú solo eres santo, tú solo el altísimo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Oremos al Señor. Señor, que nos haces revivir cada año el día de la consagración de la iglesia. Escucha las plegarias de tu pueblo y haz que en este lugar se ofrezca siempre un servicio digno y así tus fieles obtengan los frutos de la plena redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos acomodamos y escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares en donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un río alegre a la ciudad de Dios. Un río alegre a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por esto no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegre a la ciudad de Dios. Un río alegre a la ciudad de Dios. Su morada, el Altísimo, hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén, no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegre a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegre a la ciudad de Dios. Les invito a ponerse de pie y aclamamos para la proclamación del Santo Evangelio. Tu palabra, aleluya, es eterna, es eterna. Tu palabra, aleluya, toda vida y salvación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para orar así? Jesús contestó, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, la liturgia de la iglesia, nos narra, nos sitúa ante el episodio que comúnmente conocemos como la purificación del templo. Los cuatro evangelistas narran este acontecimiento, eso significa que es un hecho importante y que las primeras comunidades le dieron gran importancia a este hecho de la purificación del templo. Y con esta narración de la purificación del templo, los evangelistas quieren mostrar la denuncia que hizo Jesús de unos hombres religiosos que habían adulterado la religión, que habían hecho de la religión un mercado, un negocio, que utilizaban el nombre de Dios, la religión y la fe de la gente para beneficio propio, sobre todo para lucrarse, para sacar provecho económico. Ya anterior a Jesús, los profetas de Israel habían denunciado la falsa liturgia del templo, el culto vacío que daban a Dios. Por eso los evangelistas con este hecho quieren situar a Jesús en esa línea de los profetas. Jesús presentado como el profetas de Dios que pone en evidencia la falsedad y el engaño de esos líderes que comercializaban con la religión. Habían convertido la casa de Dios en un mercado. Jesús entonces está criticando duramente a esos hombres religiosos que habían olvidado el sentido originario de la religión judía, que es un sentido liberador, un sentido para crear espacio de encuentro y de experiencia con Dios. También mucha gente hoy utiliza la religión como un mercado para beneficiarse, para sacar provecho propio. Ojalá que eso no suceda en nuestra religión y recordar que la religión tiene ese deber de ser un espacio de relación con Dios, un espacio para crear experiencia con Dios y un espacio también para un encuentro de nosotros los hermanos. y celebrar la salvación y la experiencia de fe. Ojalá que eso sea y siga siendo nuestra religión un espacio donde nos encontremos y nosotros podamos celebrar y contar la salvación y la misericordia del Señor para con nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia. Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. 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 Debemos al Señor, que amamos y dolor, debemos al altar, justicia y hermandad, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Recen conmigo, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que estamos celebrando y todas nuestras acciones y nuestra vida sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al conmemorar el día en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad, te rogamos, Señor, que hagas de nosotros una ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en esta casa visible que hemos construido, donde reúnes y proteges sin cesar a esta familia que hacia ti peregrina, manifiestas y realizas de manera admirable el misterio de tu comunión con nosotros. En este lugar, Señor, tú vas edificando aquel templo que somos nosotros y así la iglesia extendida por toda la tierra crece unida como cuerpo de Cristo hasta llegar a ser la nueva Jerusalén, verdadera visión de paz. Por eso, Señor, te celebramos en tu templo de tu gloria y con todos los ángeles te bendecimos y glorificamos diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra. Santo, 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 Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se ha derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Bretón y sus obispos auxiliares Tomás y Plinio. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de modo especial en el día de hoy de Héctor Pérez, Víctor Silva García, Héctor Pérez, Jesús Pérez, Félix Santiago, Gregory Martínez, Víctor Rafael Batista Martínez y Juan Antonio Collado. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora de la Alta Gracia, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Jesús, nuestro Maestro y Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan el signo de la paz. Ordero, tú me quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Ordero, tú me quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesús, el pan y el vino de la vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, dichosas, los invitados a participar en el banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en vida eterna. Amén. Nos preparamos para recibir a Jesús, alimento para nuestras almas. Le pedimos que nos permita ser como su templo siempre, que sea digno de su mirada todo lo que realizamos. Los que no pueden recibir a Jesús en este momento sacramentalmente, nos unimos en oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 un hijo más, iremos juntos caminando en el amor, yo la veré envejecer, pero a mi madre aun con arrugas y defectos la quiero, la quiero más, yo sé muy bien que envejecí sin dejarme de querer, no vaya triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor, ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor, la iglesia es la materna, que en el entrado me alimenta y me acompaña sin dejarme de querer, tan maternal, que nunca duden en abrazarme y perdonar, no vaya triste sin dejarme de querer, no vaya triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor, ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor, iremos juntos caminando en el amor, iremos juntos caminando en el amor oremos al Señor te rogamos Señor que tu pueblo santo reciba la gracia y el gozo de tu bendición para que consiga en el espíritu los frutos de la conmemoración que has celebrado en esta eucaristía por Jesucristo nuestro Señor Amén te va a avisar Francia te va a avisar bueno recordar que un paso por mi familia será el 20, el domingo 20 nos reuniremos en el parqueo del estadio Zibao y de ahí caminaremos hasta el parque central donde tendremos la eucaristía a las 10 de la mañana 20 de noviembre y 17 de noviembre como mes de la familia también tenemos aquí en la parroquia un tema la familia mi principal empresa será impartido por Juan Carlos Ortiz e Ilona de la Rocha necesitamos renovar y fortalecer los valores familiares 7 de la noche en el salón parroquial 17 de este mes les esperamos a todos bueno y recordar que el 20 no habrá misa en la mañana solamente en la tarde tendremos la misa dominical del sábado a las 5 y 30 de la tarde y el domingo a las 5 y 30 en la mañana no habrá eucaristía hemos celebrado esta eucaristía en acción de gracias por los 15 años de Tiffany Romero muchas felicidades y muchas bendiciones que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes continúen en la paz y en la alegría que nos da el Señor le damos gracias a Dios y agradecemos al Super TV 55 de María TV y los medios que hacen posible llevar la palabra de Dios a todos que Dios nos dé un santo día hasta mañana si Dios quiere yo soy la iglesia tú eres la iglesia somos la iglesia del Señor hermano ven ayúdame hermano ven ayúdame a edificar la iglesia del Señor a edificar